Música Sí, así es. Es un gusto que se hayan acordado de nosotros. Bueno, es un día muy especial para los que escribimos, para los que nos gusta tanto leer como escribir, producir. Así que contento de poder estar en representación de muchos que lo hacen en forma anónima y que a veces no se animan a mostrar lo que hacen. Que hoy estén humildemente recordando el Día del Escritor en la figura de Leopoldo Lugones, que fue uno de nuestros escritores más destacados y que nos ha permitido trascender no solamente él, sino también Borges, Sábato, y bueno, y todos, y los que actualmente lo hacen, y en nuestra localidad hablar del escritor, sin lugar a dudas, por eso me honran con esta nota, pero me parece que Elías Chucair es nuestro faro, nuestro modelo a seguir en cuanto a las escrituras y que, bueno, estamos muy contentos de que estemos festejando un día más del escritor. Contanos, Claudia, ¿cómo está el Centro de Escritores? Bueno, el Centro de Escritores, hasta el año pasado, realizamos el décimo encuentro regional de escritores, y este año, en lo personal, yo no podía continuar en lo que hacíamos, la coordinación del centro, así que he propuesto al grupo de que alguien tome la posta y que sigan las actividades del Centro de Escritores. Hasta ahora no hemos podido darle continuidad, así que estamos en un impas como centro, pero estoy seguro de que ya irá a aparecer alguien con la necesidad de continuar con las actividades que veníamos realizando y que podremos dar continuidad también especialmente al encuentro de escritores de noviembre, porque muchos escritores de la provincia continuamente nos están preguntando, y bueno, estamos tratando de ver si le damos forma a este año con alguien que se haga cargo de las actividades del centro, pero realmente el Centro de Escritores de Ingenieros Jacobazzi nos ha dado muchas alegrías, quienes hemos participado de él y que nos ha permitido hacer conocer tanto a Jacobazzi como a la producción literaria, como a los chicos que siguen escribiendo y que permiten, a través de las actividades que realizamos en los encuentros de que hay un semillero que es digno de destacar y de seguir promocionando en cuanto a la escritura. Esto es lo importante, ¿no? Que no se pierda fundamentalmente que alguien tome la iniciativa o bien la aposta que vos estás dejando. Sí, estoy convencido de que alguien lo va a hacer pero son cosas, situaciones que hacen que lleven su tiempo de maduración y que seguramente alguien continuará lo iniciado así como lo continué yo en el 2004 y que venían trabajando desde el año 88, 89 otros amigos escritores de Jacobazzi bueno, que alguien ahora tome la aposta y pueda continuar con este desafío de seguir manteniendo vivo tanto el centro de escritores como la producción literaria y la actividad cultural en la localidad y en la región. No te tendrá como referente seguramente el centro pero sí como participante, sin duda. Seguramente, sí, sí, es lo que les he transmitido también. Tenemos este año varias obligaciones en las cuales he priorizado tanto aquí en el Consejo como mi trabajo cotidiano y ahora con las funciones en la Convención para la reforma de la Carta Orgánica así que son como muchas responsabilidades y que bueno, entré a priorizar y que considero que alguien del grupo puede continuar este trabajo y por supuesto me he puesto a disposición de ellos para seguir acompañándolos. Bueno, muchísimas gracias por esta nota por acordarse de nosotros y hago extensivo este saludo a todos aquellos que de manera anónima que no se animan a mostrar que lo empiecen a hacer que se animen a plasmar sus ideas, sus emociones en un papel y que bueno, y por qué no irlos recopilando para que después en algún momento eso madure como un libro y por supuesto un saludo a través de estas cámaras a todos los escritores del Centro de Escritores como también a los amigos de otros lugares que nos han permitido trascender. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!